Capitán de la Unión Esportiva Lanzarote, ¿cómo ha visto el encuentro? Hola, buena, pues mira, pues un partido de lo que esperábamos, disputado. Estuvimos bastante controlada la segunda parte con claras ocasiones para ponernos 0-2. Y al final es el fútbol, la perdona y así es para... Un empate tampoco está mal y nos vamos dentro que cabe contentos por el punto. Fuerte. Fuerte.